La revista Tudela se encuentra con Pepe Ruiz, conocido por el espacio de escenas de matrimonio, pero ha hecho muchísimas cosas, pero ahora está en Tudela y en la Ribera. ¿El motivo cuál es? Pues el motivo, queridos amigos, si no estáis al loro, es que se celebra el decimoquinto capítulo de la cofradía del aceite de oliva virgen de Tudela. ¿Cómo suena eso de bien? Y yo, que soy un hombre adicto a las cosas buenas, al buen llantar, al buen beber, al buen degustar, he venido a Tudela para celebrarlo con todos vosotros. Que también comentabas que Tudela habías estado también haciendo... He estado, he venido, he venido a trabajar años, salga también, creo que hicimos hace unos años matrimoniadas y luego creo que he venido también con José Luis López Vázquez, haciendo una mariquilla terremoto y con María José Cantudo y alguna otra función, que no recuerdo ahora porque son 50 años de profesión y a uno no se le quedan todas, pero sí recuerdo haberlo pasado muy bien por esta zona, haber comido mejor y haber celebrado enormemente la hospitalidad y el encanto de la gente de Navarra. Muy bien. Muchísimos años, ¿te acuerdas cómo empezaste en el mundo? Sí, cómo no me iba a acordar. Yo estaba estudiando en el colegio hace muchos, muchos años y estudiábamos aquel año en preuniversitario, último curso, el Gran Teatro del Mundo y la Autosacramental de Calderón de la Barca. Los curas de la Sagrada Familia con los que yo estudiaba, inauguraron un colegio nuevo en Madrid, al que yo iba, y inauguraron un enorme y grandísimo salón de actos. Y decidimos, los alumnos de preuniversitario, hacer la obra del Gran Teatro del Mundo. Menudo embate. Bueno, pues la obra se hizo y fue la primera vez que yo salí a un escenario haciendo el papel del mundo. A partir de ahí, salté a la universidad. Yo soy licenciado en Derecho, como tantos españolitos, y ya allí me uní al TEU, a los teatros universitarios, a los teatros de cámara, y ya empecé a alternar con el teatro profesional. Así que es una carrera que empezó en el año 62 o 61, aproximadamente, hasta hoy. Teatro, cine, televisión... Es difícil quedarse con algo, ¿no? De las tres districciones. Sí, con el teatro, fundamentalmente. Con el teatro porque es una manera de contar una historia, y en dos horas, con el preludio, el desarrollo, el epílogo, y en dos horas puedes contar una historia fantástica. Luego hay otra razón fundamental, que es la relación, la química que se establece con el espectador. Eso no lo sientes ni en televisión, ni en cine, ni en ningún otro sitio. Y luego, me gusta muchísimo también el circo. Lamento. He hecho algo de circo, como ya puedes imaginar, pues haciendo de payaso, que es un personaje entrañable siempre en los circos. Me hubiera gustado haber hecho algo más. Sin embargo, lo que da más fama es la televisión. La televisión. El cine, si ser muy estrella, y la televisión, por una cosa fundamental, porque no hay que ir a ningún sitio para verla. Nosotros nos colamos en vuestros salones y en vuestros cuartos de estar, sin pediros permiso. Y si la cosa funciona para bien, pues te haces un miembro más de la familia. Y si no funciona tan bien, pues siempre quedará la labor hecha. La televisión es una bendición para hacerte popular, que a mí me ha ocurrido. Yo llevo haciendo televisión hace 40 años largos, pero han sido en estos últimos años, que ese personaje de Abelino, pues me vino Dios a ver, y gracias a él, tengo enorme cantidad de amigos por todo el mundo. Porque este programa no solo se veía en España, se veía en Hispanoamérica, se ha visto en el resto de Europa, en el norte de África. Y de pareja con Pepa, una mujer. La pareja, sí. ¿De aquí de cerca? Pepa y yo, Pepa, claro, claro. Tenemos una enorme amistad hace 40 años. La gente nos pregunta que si somos pareja de verdad, porque es verdad que nuestra química era imponente. Es que solo con mirar un poco, con un mirar de refilón, ya sabíamos el uno lo que tenía que contestar, y la otra la cara que tenía que poner. Había muy buena química, es una estupenda cómica, Marisa Porcel, y yo me alegro mucho haber coincidido con ella, y haber hecho estos personajes que ahí quedan. Que todavía, aunque hace ya 5 años que no se graba, y esta serie todavía sigue llevando uno a los sitios, y ¿cuándo vuelven? ¿Y cómo no van a volver ustedes? Si queremos volver a verlo. Eso es señal de que la cosa caló y quedamos bien. Bueno, y entonces ahora ya explícanos qué es lo que estás haciendo, estás descansando. ¿Puede haber nuevos proyectos? ¿Qué puede suceder? Ya proyectos los de vivir, los de vivir intensamente. Yo confieso que tengo ya cumplidos 74 años. Hay papeles, indudablemente, para hombres de mi edad, incluso para mayores, pero yo después de 50 años de trabajo que he tenido que renunciar en muchos momentos a mucho de vida familiar, o de vida con amigos, o de viajes, o de tal, ahora estoy intentando recuperar dentro de lo que se pueda ese tiempo perdido. Esto no quiere decir que no aparezca en vuestra casa el día menos pensado, también metido ahí en la lata, en el televisor, o que me veáis en una función de teatro, o en una película. Pero ya piano, piano, que es como se llega lontano. Pues muchísimas gracias por tu amabilidad. Gracias a vosotros, amigos de Tudela. Para mí es una satisfacción y un placer estar en esta querida tierra navarra. Un fuerte beso para todos mis amigos. Chao.